¡Gracias! 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 Su nombre propio, Henry Bastambeca. Nací con un balón, mi luz de sueño es la primera división. Horas de entreno, días de lluvia, matando horas sin mirar ningún reloj. El honor, tu brillante es el valor, respeto, entrega y el blanco ilusión. Con humildad y confianza total, son los colores del gran campeón. Ni en este sueño ser su línea de cal, vamos de beneficios siempre a ganar. Sentar barreras y no desesperar su nombre propio, Henry Bastambeca. Sentar barreras y no desesperar suena. ¡Claro! 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 ¡Claro!